Tenemos un tema nuevo y un disco nuevo Y estos temas ya son totalmente limpios Para poderlos subir a las redes sociales Porque son propiedad de la fanía Pero vamos a llegar a todos los chicos malos Para casar y su amor son candela ¡Buenas noches! Letster TV Transmitiendo el ambiente sonrero Estamos tocando su barriga Alpancitas TV Escucha, panzón Llegó la falla Y miren a la más Vamos bailando la cumbia La cumbia del chango La cumbia del chango ¿La cumbia qué es? Vamos bailando la cumbia La cumbia del chango Para mis chambios Chicos malos changos Vamos bailando El famoso Pania, 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 Pania Vamos bailando Y el otro famoso Siki Rikipa Siki Rikipa Vamos bailando la cumbia La cumbia de mamá changota Que venga el chango Pania, 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 Pania Noventa y siete Saludos para los famosos Los chingados Y el chorego Los chingados Para mí son los compadres de chabón Mi pequeña Xerife Los chingados Cerrito Guadalupe Siempre, siempre, siempre Fa 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 Subjetiva Marimoto Para Zapa Alexis y la hermosa Aceita Irmangoma Chicharo Para la buena mercada La Unión Por la ropa americana Mi chamaco Chachi Zamora Molamón Lili Mondralón Benito Bodoque El que se reenferra El fruto es grande Bocitos de hermosa batería La bala que manda Vamos bailando la vida Toñito Benito Vamos bailando la vida Fania Congueros Vamos bailando la vida Siempre Fania Vamos bailando la vida Fania La amorita y unión Los guacacos De Nacaro Zapata La baraja Al ladito El barrio de Jesús Fania Impresionante Para queña Y primos clavijeros Y los chulos del alto Los guacacos de Nacaro Zapata Morros guacho 22 por 10 Los guacacos de Nacaro Zapata El chulo for life La banda de Estado de México Para pocos pelos locos de Nacier sin amor Por la doble S De Momoxpan Fania 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 Y el barazo Sigue Ricky F Sigue Ricky F Sigue Ricky Fania 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 Los dos desplos, chicas son azules, somos Zatania, la tumbia del chavo, y Dicen, vamos bailando racionante, para los buenos mercados zapatas, todos los huajacos, la única original, toda la doble S, la mana de Calera, la bonita Junior, el Nayo Quasis, y son el más de Chaya, los huajacos del mercado zapata, la mana que manda, próximo aniversario, Pania, son candelas, Pania, sigue re-quipar, sigue re-quipar, te van a matar, son candelas, tienen los kilóxicos, para el famoso Babalú, 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 En el hospital nacimos, en la calle nos conocimos pocos pero locos Los hicimos, pichón y fumador, pichocitos, nariz y perra pique Chirigón, sonrisas y pistolas, pucho boca, leona y el bicho Escucha, preocupado por hacer bailar Cuando suena, suena, la paña, papi, la paña ¿A poco hay otro? Porque quiere, pero quiere Con el sabor de la fania ¡Ella! ¡Fania! Mi compadre con él, todos los marcanos de mercado zapata Y marcanos de choculla, la marca arte ¡Fania! Cancito Y su amor, amor, amor ¡Marito va! ¡Fania! 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 Para Chandy y Coche Desde el barrio de Jesús La paña Llegaron mis amigas Son de cristal Siempre con la paña Escucho el barrio británico La mala no me lo vale Comandante yo Mi suena, mi chula de chula Mi hermosa Otanisi Para la vieja cala 400 bombes Como le dicen pancitas 400 200 Impresionante No manches Echame, chango Ahora Baila la cumbia del chango La cumbia del chango ¡Fania! 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 La linda cabrica La linda cabrilla ¡Vamos bailar! ¡Vamos bailar! Para nosotros siempre yo poniente Como siempre con la patria Con esta castillo ¡La España no me doy llenes! ¡Ahora! ¡Impresionante! Todos son wafis Chiqui diablo Tantianeros de corazón Todos los peruodos de familia mexicana Donde Dios lo decida Que me con la patria Patria Noventa y siete ¡Inicia! ¡Vamos bailando la tupia! ¡Mamá Chacota! ¡Mongrito Banana! ¡Vamos bailando la tupia! 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 Para el otro cuatrocientos El trailer oficial De la patria ¡Vamos o Kassá! Y todos sus amores Mamacita se sonidero ¡Echame yo! ¡Esperaba! ¡Igualito Alpanso! ¡Fan, fan! ¡Fan, fan! ¡VI! ¡Vamos bailando la tupia! ¡Vamos bailando la tupia! ¡No manches! Impresionante Sonido Fania 97 Baila la cumbia de Django No, que chulo tema Estoy llorando en mi habitación